El monstruo de colores Hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido, no sabe muy bien qué le pasa ¿Ya te has vuelto a liar? No aprenderás nunca Menos al día que te has hecho con las emociones Así todas revueltas no funcionan Tendrías que separarlas y colocarlas cada una en su bote Si quieres, te ayuda a poner orden La alegría es contagiosa Brilla como el sol Parpadea como las estrellas Cuando estás alegre Ríes, saltas, bailas, juegas Y quieres compartir tu alegría con los demás La tristeza siempre está echando de menos algo Es suave como el mar Dulce como los días de lluvia Cuando estás triste Te escondes y quieres estar solo Y no te apetece hacer nada La rabia arde al rojo vivo Y es feroz como el fuego Te quema fuerte Y es difícil de apagar Cuando estás enfadado Sientes que se ha cometido una injusticia Y quieres descargar la rabia en otros El miedo es cobarde Se esconde y huye como un narrón en la oscuridad Cuando sientes miedo Te vuelves pequeña y poca cosa Y crees que no podrás hacer lo que se te pide La calma es tranquila como los árboles Ligera como una hoja al viento Cuando estás en calma Respiras poco a poco Y profundamente Te sientes en paz Estas son tus emociones Cada una tiene un color diferente Y ordenadas funcionan mejor ¿Ves qué bien? Ya están todas en su sitio Amarillo 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 Alegría Azul Tristeza Rojo Rabia Negro Miedo Verde Calma Pero... Y ahora se puede saber qué te pasa ¡Gracias! ¡Gracias!